Bien, ya estamos aquí, nuevamente regreso en Cámara Viajera. Y nos encontramos en Jamay, Jalisco, acompañados por... Bolivia Martínez, soy guía de turista certificada por el Estado de Jalisco. Así es que no estamos con gente que solamente se imagina las cosas de la historia. Estamos con una persona estudiosa y que sabe verdaderamente qué es el lugar este, que ahorita nos va a explicar. Bien, ¿dónde estamos? Primeramente, pues agradecer por su presencia aquí en el municipio de Jamay. Espero que no sea la primera vez que nos visiten. Pues estamos aquí en el primer templo dedicado, no a la Santa María Magdalena, hoy en ruinas. Bien, ¿qué fecha le hicieron o qué historia tiene este lugar? ¿O qué significa para los jamaiquenses? Jamaiquense es medio raro, ¿no? ¿Jamaica? ¿Cómo le dicen? Jaima, jamaitecos. Sí, porque si no van a confundir allá con Jamaica ahora. Bien, con los de Jamay, ¿qué importancia tiene para el pueblo de Jamay, para la historia y para el mundo, este monumento? Esta capilla, perdón. Perfecta, perfectamente. Primeramente, pues es el primer templo católico que se construyó en el municipio, es el atractivo más antiguo que tenemos en el municipio. La construcción se hizo en dos etapas diferentes. La primera de ellas nada más se trata de la pura capilla, que fue comenzada en 1673, fue terminada en 1712 por los frailes agustinos, la cual tenía un retablo, se dice que era de maderas finas, con recubierta de hoja de oro y que era estilo churrigueresco. Ya la segunda parte se trata de lo que es la pura torre, esta ya por los frailes franciscanos, terminada hasta 1766. Aquí podemos encontrar los vestigios materiales que conformó el Campo Santo, que estaba construido anexo al antiguo templo. Podemos encontrar lo que fue una lápida del antiguo Campo Santo. Si describimos toda la inscripción, dice, aquí descansa el señor Antonio Gómez, falleció el 13 de agosto. Aquí podemos encontrar unas piedras con inscripciones labradas, en las que tienen la inscripción de abate, que significa abad, y la de preste, que significa presbítero, que estaban ubicados junto al nombre de Antonio en la parte frontal de la torre. Bien, muy buena explicación. ¿Ha surgido algo importante durante la revolución que haya ocurrido aquí en este lugar? No, no fue durante la revolución, sí sucedieron datos muy importantes, datos históricos. Primeramente, el día 2 de octubre de 1847, esta región fue, se registró un terremoto de gran magnitud. Con este terremoto, el templo resultó severamente dañado. De hecho, otro día 3 de octubre, en la vecina ciudad de Ocotlán, ocurre el prodigio del Señor de la Misericordia. Ya posteriormente, después del terremoto, los dirigentes de aquella época toman la mala decisión de dinamitarlo, esto con el fin de extraer material petreo para construir la actual parroquia. Que fue verdaderamente un sacrilegio el que hayan hecho eso, pues destruyeron parte de la historia, de la cultura de aquí de Jamay, Jalisco. Dato interesante, y todo eso lo estás viendo aquí en Cámara Viajera. Vamos a unos importantes anuncios publicitarios, y vamos a regresar nuevamente con ustedes, con más lugares de interés, aquí en Jamay, Jalisco. Jamay, Jalisco, México, donde se respira la piel de México. Ya regresamos. Jalisco, México, México. Jalo Misericordia. ¡Jalisco, México! ¡Gracias!